Málaga ahora tiene que ser la marca de la dignidad, de la ética y del compromiso con hacer las cosas con una coherencia en cada una de las acciones que desarrollamos en lo institucional, en lo social, sin diferenciar los dos campos. Nuestro trabajo tiene que estar desarrollado desde la calle, desde el rigor y también desde la parte institucional de propositiva, constructiva y marcando una clara diferencia con el resto de las opciones que estamos ya cansados y cansadas de tanta enfrentación, tanta confrontación y realmente aportar lo que nosotros y nosotros llevamos haciendo ya estos cuatro años. Es decir, multiplicar por diez esa actitud de comprensión, de respeto un poco por el adversario también y desde luego de recoger apuestas y propuestas que vengan de la ciudadanía siempre construyendo ese modelo de ciudad que queremos. Ese modelo de ciudad que nosotros proponemos, que es el modelo de ciudad que necesita la gente, donde los derechos sociales, donde los derechos humanos que al final es de los que aquí estamos tratando, la democracia y demás, pues dependan de la forma en la que se vive, del buen vivir que la ciudadanía pueda desarrollar y para eso se necesita una ciudad ecológica, una ciudad digna, feminista y democrática.